Hola amigos y bienvenido a su segmento Descubre tu imagen personal con Hernan Rivera y esta semana les traigo un show muy divertido. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de unos tips que no son muy comunes y que van a decir, Hernan, ¿qué estás pensando? Bueno, ¿qué les parece si empezamos con el primero? Primer consejo, utiliza un lápiz labial en los ojos para darle más luz, pero tienes que tener cuidado que sea natural porque utilizando un lip gloss puede ser muy pesado y te va a cerrar los foros. Consejo número 2, utiliza una cerveza para darle más brillo al cabello. Después de utilizar tu shampoo regular, vas a tomar una cerveza y te lo aplicarías por todo el cabello. Te pones una bolsa de plástico y te lo dejas por 5 minutos. Después de esos 5 minutos, te lo enjuagas y así de listo tienes más brillo en tu cabello. Consejo número 3, utiliza aceite de canela en tu lip gloss. Esto va a ayudar que los labios se te vean más voluminosos y sexys como tú. Consejo número 4, este es un poco más común, utilizar un aguacate como acondicionador en el cabello. Esto le va a dar mucho brillo y para algo extra, agreguenle un poco de aceite de oliva. Y ahora el último y mi favorito, utilizar una cuchara para rizarte esas pestañas. Y eso ha sido todo por hoy desde tu segmento Descubre tu imagen personal y regresamos contigo mi genia. Espero que uses esos consejitos raros. Chao, chao. Chao, chao.